Música Lo peor de ser piloto para mi son los momentos difíciles cuando no te entendés con la gente con la que trabajás y cuando no te entendés con los compañeros Música Atacando voy, busco, por adentro, por afuera trato de mostrar el auto, poner nervioso al rival lo que hacen todos en realidad sé algunas mañas como para que no me pasen a veces no se puede evitar y hay circuitos que no se puede evitar el sobrepaso pero creo que me defiendo bastante bien En este momento que pienso que ya me quedan pocos años de carrera automovilística siento que cuando me pongo a pensar en eso hasta me emociono un poco así que es un momento que estoy disfrutando cada minuto el fin de semana Música Los miedos son más generales que puntuales y me parece que ya no tengo miedos puntuales por ahí sí miedos generales que hacen bien yo creo que el miedo a veces es un buen aliado Música 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 Música